Dice, un gran ventanal tiene forma de triángulo isósceles. ¿Cómo un triángulo isósceles? ¿Cómo es? Dos lados iguales. Con el lado desigual en su base. La longitud del mencionado lado desigual es de 6 metros. ¿Y el ángulo qué forma? La base del triángulo con los lados iguales es de 30 grados. Calcula el área de la ventana. Aquí tengo que hacer un poquito de trigonometría. Divido el triángulo en 2. Y me quedo con este casito. Esto me diría 3 porque es la mitad. Y esto me diría 30 grados. Entonces la base del triángulo la tengo. Tengo que calcular la altura. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Vale? 3B más X. ¿Qué uso? Seno, coseno, tangente. Tangente. Tangente de 30 es igual al cateto opuesto, que es X, partido del cateto contiguo, que es 3. 3 por tangente de 30. ¿Qué es? 1,732. Y ya teniendo la altura, calcula el área del triángulo, cuya fórmula es. ¿Cómo es? Hoy no me tomo las pastillas, ¿eh? Dime las cosas bien, porque si no... Y el área es 5,2 metros cuadrados. Muy importante poner las unidades, aproximadamente. ¡1,832! ¡1,832! ¡1,832! ¡1,833!